hola chicas hoy os traigo otro de los mini vídeos en este caso voy a enseñar un poquito los polvos estos de nar que son los cristal los translúcidos vienen en formato formato suelto me lo quise comprar así porque salen igual de precio y el suelto trae más cantidad y dura más tiempo que lo que son los compactos los compactos son menos menos sucia de utilizar porque esto se vuelan se caen dan más problemas pero bueno quedan quedan también muy bien entonces como digo viene en este tarrito trae 3 gramos de productos salen 36 euros creo que era 36 con algo pero lo cogí con el 15% del corte inglés y se me quedaron en 30 y 31 33 como digo bien en este tarrito el tarro de plástico otro detalle porque si se cae el tarro de cristal con el polvito se puede se puede liar buena así que viene viene en plástico trae este este dispensador para ir también sacando el producto poco a poco ahora no ha salido mucho porque lo he puesto boca abajo pero normalmente hay muy muy poquito yo lo suelo lo suelo aplicar si es para todo el rostro con esta con esta brocha de real technique que es la black black que muy muy suavita es gorda y tupida y abarca bastante bastante zona a la vez o si quiero sellar la ojera lo mismo con con esta con la con la sedimbras que también es igual de suavita pero más pequeñita para esta zona este polvo que es lo bueno que tiene fija y sella en la base de maquillaje tiene también porque por ejemplo pongamos que la base de maquillaje lleva protector solar lleva protector solar ya sabemos que cuando nos hacen fotos pues no queda bien la foto porque sale como como blanquecina esto con esto encima digamos anula un poco ese efecto porque otra capa que tenemos encima hace también que el maquillaje no aguante más no cierra no cierra un poquito los poros estos abiertos que podamos tener no lo sella y sella también las pequeñas líneas de expresión llamadas arruguitas veis por ejemplo no sé si se aprecia mi frente tiene por aquí tiene por aquí arruguitas porque una ya ya va a cumplir los 38 y algo algo tiene que salir entonces cogemos un poco de producto lo esparcimos así no hace falta tampoco tampoco mucho con un poquito nada más y aunque siguen estando ahí las líneas de expresión pero se quedan más difuminadas marcan bastante menos entonces cogemos así poco de producto como veis sale sale como polvito normal porque el polvo suelto y aplicamos así luego otra utilidad que te que puede tener si a lo mejor no estamos haciendo un ahumado como este que es de sombra es bastante oscuro y sabemos que se nos suelen caer piquitos o polvitos de sombra aquí en el párpado ponemos una una capa gruesa de esto aquí debajo maquillamos y luego todo lo que caiga le pegamos y con la brocha y como se queda puesto sobre esa capa no nos mancha lo que es la zona también otra utilidad que se lee que se le puede dar pues eso quería quería hablar un poquito de ello también desde que lo tengo se ha convertido en un básico me gusta mucho me gusta mucho la textura lo bien que deja la piel y otra de las cositas que quería quería recomendar en mi en mis mini vídeos mini mini vídeos que se me traba pues nada nos vemos nos vemos en el próximo y lo mismo espero que os haya gustado y seguiremos con más cositas besitos y 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